Soy Ana Pavón Porras y formo parte de la convocatoria Iniciarte 2023. Presenté este proyecto y no otro porque suponía una continuación natural de lo que venía pintando hasta el momento, pero esta vez de un modo más íntimo, centrado en un tema más concreto. El título del proyecto es Eidilium, poema breve. Este proyecto supone una continuación de lo que he venido pintando hasta el momento. Me he centrado en explorar las capacidades plásticas de la idea del oculto como método de seducción, para crear una suerte de erótica de la pintura que acerque el ojo a la superficie del cuadro. Y en los últimos proyectos he centrado sobre todo el imaginario en uno grecorromano y grecolatino, que también ha pasado en esta exposición de la que estamos hablando. Esta vez toda la obra está inspirada en un poema de una antigua poeta griega, Erina de Telos. Este poema o los fragmentos que quedan de este poema han inspirado la creación de todos los cuadros, por lo que cada cuadro representa de manera simbólica un fragmento de este poema. Al final lo que trato es de crear un lugar para la ficción o para la interpretación, a través de la pintura y de la capacidad de sugerencia que me da la investigación de este tipo de poemas o de la historia de la antigua Grecia y en concreto de las mujeres. Esta poética del oculto, ligada a la capacidad de sugerencia que me da este tipo de investigación con mi manera de manejar la pintura, al final tiene como objetivo crear un espacio envolvente que sirva para la recreación individual. ¡Gracias!